Lo importante de todo esto es tratar de apoyarnos y tratar de dar ese mensaje a las mujeres, que somos fuertes, que hay un Dios que todo lo ve y que es justo. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Y siempre hay esperanza, hay que pensar positivo y ponerle buena actitud, porque si la situación es difícil y con mala actitud, nos amolamos muchachas. Ninel Conde cuenta cuándo se va a casar con Larry Ramos. Luego de dar a conocer en una conocida revista que el empresario de origen colombiano le pidió matrimonio, la cantante se encuentra cada vez más cerca de encontrar la felicidad. A pesar de que no había hablado al respecto sobre este tema de su próxima boda, lo hizo para el conocido matutino hoy. En este se intenció que ya le tocaba ser feliz, pues el empresario en la vida de la cantante significa una nueva posibilidad de triunfar en el amor. Yo también eso decía ya me tocaba y gracias a Dios, te repito, Dios te pone personas claves para cruzar tu desierto. En breve quiso enviar un mensaje a todas esas mujeres que atraviesan por una situación difícil o similar a la de ella. Dios no te deja solo, entonces ese es mi mensaje también para las mujeres, Dios te va a mandar un apoyo de alguna manera para que puedas cruzar tu desierto, así que no se desesperen. En seguida acentuó que ante situaciones difíciles, tener buena actitud es muy importante. Y siempre hay esperanza, hay que pensar positivo y ponerle buena actitud, porque si la situación es difícil y con mala actitud, nos amolamos muchachas. Al tiempo resaltó la fortaleza que ha tenido durante su carrera ante los duros golpes. Lo importante de todo esto, pues es tratar de apoyarnos y tratar de dar ese mensaje a las mujeres que somos fuertes, que hay un Dios que todo lo ve y que es justo. De una manera más conectada con lo espiritual, Ninel comentó que esa parte es muy esencial. Y que tengamos paz y confianza y crecer nuestra parte espiritual y nuestra parte emocional. Aconsejando que sí de ser necesario tomar terapia en situaciones similares a la de ella, pues resalta en gran funcionamiento que ha tenido al hacerlo. Si tienen que ir a un psicólogo, si tienen que atender sus emociones, háganlo, porque es lo más importante dentro de una crisis. Finalmente, Conde fue cuestionada sobre su compromiso con Larry Ramos, pues posiblemente para este 2021 suenen las campanas de boda. Estamos en eso, estamos viendo a ver qué se sede, pero pues sí, seguramente, con el favor de Dios. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.